La FURIA AZUL La mayoría de los jugadores que llegaron el día de hoy, que reportaron, llegaron en muy buenas condiciones. La verdad que cada vez ese tema o esa parte en los equipos se ha mejorado. Ha cambiado un poco la costumbre del jugador, el llegar a un campo de entrenamiento a ponerse en forma. Un campo de entrenamiento es venir a afinar detalles y creo que ha cambiado mucho nuestro béisbol, afortunadamente. Y la prueba es que la mayoría de nuestros jugadores llegaron en muy buenas condiciones y eso nos da un plus en poder hacer muchas cosas con bastante tiempo. Omar, una nueva etapa en tu carrera que ha sido sumamente exitosa ahora como Timonel, pero en una plaza que conoces perfectamente con una organización distinta a la de tu última etapa aquí. ¿Cuáles son los cambios que pronto puedes llegar a encontrar de aquel 2016 a lo que se vive actualmente en Monclova? Bueno, sí, la verdad que ha habido un cambio muy importante en todo lo que se refiere a cuestión de organización. Tenemos unas instalaciones mucho, 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 muy completas con un gimnasio de primera, atención, comedor, logística. Llegaron, llegaron otro grupo de gentes a administrar, a poner, a poner su, su, pues su, su estilo de, 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 de administración en el béisbol. Y qué bueno, creo que se ha mejorado bastante. Tenemos bastante material, cómo trabajar, en fin, todas las condiciones para poder trabajar de la mejor manera con los jugadores y que tengan todas las comodidades ellos también. Entonces, eso nos da también un plus a nosotros como técnicos en tener tantas cosas a la mano de primero. Y bueno, no tenemos excusa para dar lo mejor de nosotros. Todavía hace unos días se anunciaba, ¿no? La incorporación de elementos al cuerpo técnico. Platícanos un poco desde tu perspectiva, ¿no? Gente quizá de tu entera confianza, etcétera, del cuerpo técnico de Acerero 2024. Sí, este, cuando se dio la oportunidad de entrar en este proyecto, este, la directiva me propuso la, 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 la opción de, de, o la libertad de, de poder, este, escoger gente que, que haya trabajado conmigo y que pudiera, en cierta forma, integrarse aquí al proyecto de Acereros. Y bueno, yo creo que todos los que están ahorita con nosotros, este, hemos trabajado en algún momento juntos, en diferentes equipos. Y, este, es gente muy capacitada, gente comprometida, gente que sabe ganar, gente que puede transmitir. Y eso me da a mí mucha, mucha tranquilidad en que tengo, estoy rodeado de un grupo de gente, de gente importante. Que sé que cada día dan lo mejor que tienen y, y bueno, yo creo que nada más era esperar el momento de arrancar el entrenamiento para que cada uno se, se desarrolle en sus áreas y, este, y poder transmitir a la gente todo lo que ellos tienen. Yo creo que vamos a ser un buen grupo de, 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 de staff, de cocheo que pueda, pueda, este, desarrollar bien el, al grupo de jugadores. Omar, una temporada en la que, por reglamento interno, ¿no? La inclusión, la ampliación del cupo para refuerzos extranjeros, los mexicanos nacidos en el extranjero que ya estaban registrados previamente. En fin, ¿cómo visualizas la liga, la temporada, lo que viene? Vienen dos equipos de expansión, pero quizá ya no con esa debilidad de, de, de un equipo de expansión antes que partía de la nada, ¿no? Sino con la oportunidad quizá, pues, de alimentarse de extranjeros, etcétera. ¿Qué viene para la Liga Mexicana de Béisbol en este 2024? Sí, este, bueno, es una, una expectativa grande, ¿verdad? La verdad que, este, es un proyecto donde, donde hay muchas expectativas a nivel de toda la liga, ¿verdad? No nada más de un equipo o de alguna zona. Creo que, este, sin duda debe mejorar mucho la calidad en general de la liga, el espectáculo. Creo que el aficionado de la liga mexicana, creo que va a haber un nivel mucho más competitivo, un mejor nivel, más competencia entre los equipos. Y, bueno, eso es, al final de cuentas, lo que finalmente se busca, que haya un buen espectáculo, un espectáculo de primera, y que la gente disfrute de un buen béisbol. Yo creo que, este, el proyecto en sí no es malo, pero, bueno, también vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Ojalá y, y la calidad en, en, en todos los, los extranjeros o todos los equipos que, que están trayendo refuerzos, sean esa calidad importante para que sea un buen espectáculo. Ya, ya habrá tiempo, penúltima pregunta para, ya dejarte la, la charla con, la junta, ¿no?, tradicional con tu cuerpo técnico. Te quiero preguntar por él, por la posición, por tu posición como jugador activo, y por ser de las nuevas caras en Monclova, porque a los prospectos Bustamante y Jiménez ya los conoce la gente, a Logan Moore ya lo conoce la gente. Si lo conoces, hoy lo vimos trabajar. Platícanos un poco de las condiciones de Santiago Chávez. Santiago Chávez, sí, es un, un catcher mexicano que se ha desarrollado prácticamente en Estados Unidos, toda su carrera la ha hecho en Estados Unidos. Es un muchacho aquí de Saltillo, Coahuila, de esa familia Chávez, béisbolera 100%, Chávez Treviño, por, por ambas partes de su familia tiene, tiene el béisbol en la sangre. Es un muchacho que yo lo conocí hace algunos años en la Liga de Invierno, ha jugado en la Liga de Invierno aquí en México, y con unas condiciones, este, muy buenas. Uno de los mejores catchers mexicanos del momento, y creo que va a ser una incorporación súper importante de acereros. La, ajá. Que va a darnos una profundidad enorme atrás de home, muchacho joven, con grandes expectativas, y encantado de que esté con nosotros. Ya, ahora sí, para, para no quitarte más tiempo, la pregunta como vinco, en la que muchas veces los entrevistadores despedimos tu mensaje para una afición que te conoce perfectamente. En tiempos de redes sociales es muy difícil tener toda la aceptación, es imposible, ¿no? Redes sociales, la gente se manifiesta, etcétera. ¿A qué voy? Cuando se anuncia tu regreso a acereros el año pasado, a mí sí me llamaba la atención la cantidad de comentarios en parabienes, con gente externando, su felicidad, su contento por una figura que representan y que ubican a la perfección. ¿Qué le dices entonces a esa afición que te conoce muy bien? Sí, este, la verdad que agradecido, agradecido por ese, ese, ese recibimiento que me dieron de regreso aquí a la, a la ciudad de Monclova, y reiterarles el, el compromiso que siempre, siempre tenemos con, con, con el equipo, con la afición, y la entrega que deben, debemos de tener todos, todos, el, el grupo, este, y que todos estamos comprometidos a brindar una gran temporada, a regresarles esas grandes satisfacciones a, aquí a la ciudad, y esperemos, este, que vengan a vivir grandes momentos a, a esta temporada. Saludos. Gracias. Gracias, platicamos con Omar Rojas posterior al día uno de pretemporada de Acereros de Monclova.